Lo que sí, les voy a comentar que igual seguimos recorriendo un poco las calles de Formosa. En este caso me acerqué hasta Cetrogar, que está ubicado sobre la peatonal Esquina Saavedra, para ver cómo está todo esto del Cibermonday. Tuvimos la posibilidad de hablar con Walter Ríos, quien es perteneciente de la firma justamente de Cetrogar, y nos brindó los detalles, más que nada explicando si la gente hace la compra de lo que necesite, electrodoméstico, lo que sea, desde la página, si esto llega hasta la casa, si llega hasta la sucursal de Cetrogar, si tienen costo, bueno, todo esto explica Walter Ríos, así que si les parece, escuchamos la entrevista. Muy bien. Se abre la posibilidad de que tengamos las dos opciones, tanto por la web como por las sucursales físicas. Se puede comprar con ofertas realmente buenas, con descuentos importantes de contado, con bonificación de compra en crédito personal y con tarjeta. De hecho que tenemos una amplia gama de artículos, pero esto incluye también la tecnología, que por ahí es muy requerida hoy, indispensable para la casa la línea blanca, ¿no? Porque heladeras y cocinas, lavarropa y freezer van a necesitarse siempre. Bueno, una de las consultas más recurrentes es, el que hace el pedido a través de la página del CiberMonday, llega a su domicilio, es con cargo, sin cargo, llega acá a la sucursal, ¿cómo es? El cliente puede elegir retirar de sucursal en forma totalmente gratuita. El artículo que se compra por la vía web se destina desde un centro de distribución que es general y de ahí exclusivamente viene por los camiones propios hasta la sucursal de destino. Con lo cual puede tener una pequeña demora, pero es cada vez menor a medida que se van haciendo más prácticos las entregas. Y la misma opción, por supuesto, la tiene desde el sucursal, donde puede ver los artículos y asesorarse perfectamente sobre lo que está necesitando. ¿Hasta qué fecha está funcionando el CiberMonday? Y estamos desde ayer, hoy y mañana, así que les instamos a la gente que aproveche, es una muy buena oportunidad, con ofertas reales, y bueno, por supuesto, todos tienen su garantía especial y también la posibilidad de poder entregarlos a domicilio. Ahí estamos. Bien, David. Walter Ríos, sí, brindando estos detalles. Entonces, lo que sí me comentó, bueno, fuera que se olvidó de aclarar acá, que la tardanza es entre 7 y 10 días más o menos, lo que se estima para que llegue el pedido que la gente realice. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y vos qué compraste, David? Sí. No, yo nada. Ya estás revisando, mirá que con el celular nomás ya podés hacer la compra. Sí, pero estoy guardando la plata para comprar el asado para Navidad y año nuevo estoy empezando a ahorrar ahora. Ah, bueno. Yo te diría que compres ya porque me parece que en diciembre va a estar complicada la cuestión. Sí, no sé si va a aguantar tanto tiempo en la heladera. Bueno, por eso, ahí está, fijate el freezer en el Cyber Monday. Congelalo, congelalo, comprate el freezer en el Cyber Monday y después congelás la carne. Ahí está, perfecto. ¿Conocen de algún amigo ahí que haga algún préstamo o algo? No, no, no. No, se encontraba a Visano. Se encontraba a Visano, tal cual. Gracias, David. Gracias, hasta luego. Ahí está, David Torres.